que onda panilla de la telegame bienvenido nuevamente a un nuevo episodio de esto que es years of war 3 estábamos aquí con el buen call nos quedamos echando relajo del parecer no saben hacer nada si yo no lo hago vamos a ver qué por acá munición de lancer siempre es importante con tu permiso cargamos la lancer vamos por acá a ver qué qué cosa chula encontramos no la hay un armario en medio ok buscan la forma de moverlo ok a ver a ver a ver ya veremos que por acá no no quiero o si quiero esperen que ando un poco lento que pandilla un poco lento a no no olviden no 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 llegaremos al interruptor el caja que hablan yo no entendí qué putas tenemos que hacer aunque ya que me las ingenie y como putas no soy ingenioso estoy bien imbécil díganme díganme como pinches voy a hacer algo que no tengo ni idea me 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 o sea ya vi algo pero no sé cómo llegar a eso me me Ah, ya ven por esto digo que si hay una forma de llegar a esto Eso funciona Tu no, de lo que pasa es que dejas una mujer enojada con un cargador mecánico No aguanta ahí Esta cosa no te ha acabado Puede ser que estemos de suerte para variar, esto podría sernos útil Ok, y esto como lo saco, que demonios Me valdrá madre si me iré así A la madre Si me ayudan malitos, Dios, idiotas Mi madre, me voy A la madre, como va a pasar por ahí No se va a joder De la verga Perdón No hay que decir eso No hay que decir eso No hay que decir eso Ah, puedo mover este carro, me imagino. Esta es la última. Dejemos el material y salgamos a paso ligero. No on time. Si, 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 si. Si, 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 si. ¿Y ahora? ¿A dónde pinches vamos? Ya tenemos que examinar el almacén. Y bueno, el estadio. Ah, claro, el estadio. No vas a hacer una peregrinación, ¿o sí? Hey, solo quiero ser conscienzudo. Amático. Vamos, atravesemos esto cuanto antes. ¿Qué es? Demonios. Punto de control. Sí, sí, sí quiero. No, mejor no, no quiero. Es que la Lancer, la amo. Mejor me quedo con la Lancer. No soy tan bueno con el francotirador. No soy bueno con nada. A la madre. A la madre. Muere, 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 muere. Ay, mamá. Tú, qué pedo. No. A la madre. Ya me chupo el dedo. Qué pedo con estas cosas. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Idiota. No me alcanzas a dar. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, ya no tengo, ya no tengo. Bueno, ya está. Claro, no le doy. Flota. A la madre. Ok, ok, ok. Ah, demonios, siguen. Yo pensé que nada más llegaba hasta aquí. Sorpresa. Maldito tallo. No, aún está caliente. No se acercan mucho. ¿Qué es eso? Puta. ¿Por qué hay tanta cochinada? No se acercan mucho. ¿Qué es eso? No se acercan mucho. Despejado. Vamos a hablar con la gente amable. Sí, sí, sí. Sí, ardo en deseos. Recuerda que ahora somos como ellos, Daemon. Intentamos sobrevivir lo mejor que podemos. Señores, me abren, por favor. Recordemos que esto fue tiempo atrás, ¿no? ¡Carajo, Luis! ¡Qué mierda! ¡Ey, no disparen! ¡Estamos de su lado! ¡Lo siento! Se me chispa una bala. Vaya, qué sorpresa. Las maravillas con armadura aparecen para salvarnos. Nunca intentan ser agradecidos. Solo para romper con la monotonía del sarcasmo. Cierto, Picoro, tú tienes razón. ¿Están todos bien? Sí, gracias por la ayuda. Les debemos una. ¿Eh? ¿Tú eres ese tipo, no? ¡Eres Augusto Skull! ¡El tren Kohl! ¿Qué te trae de vuelta? Me sorprende que me recuerde. Todo pasaba por aquí buscar la vida. Bueno, no es sexy, pero es chido. Si tienen alguna para comerciar, el tren Kohl estaría muy agradecido. De acuerdo, entren. No nos sobra la comida, pero quizá tengamos otra cosa que necesiten. Como suministros. Menos mal que llevo casco. ¿Pero cuánto una de francotirador? Están bien hechos, ¿no? Están bien hechos, ¿no? Esos cascos. Por aquí, amigos. Oye, nos dirigíamos al estadio. ¿Algo que debamos saber? Bueno, no está vacío. Imaginábamos algo así. Digamos que la jefa de este sitio no es fan de los Koch. Así que quizá quieran desviarse un poco. Buenas noches. Hay suministros. Hey, tú eres el tren Kohl. Quizá puedas usar tu magia con ellos. Hannover sigue siendo su casa. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Es extraño como hay muchos más Lambeth por aquí en cuanto aparece el acojo. Deben ser su club de fans. ¿Saben quién es el tipo grande, no? Me regaló una gallinita, por favor. Bueno, ¿qué quieres para nosotros? No le tienen miedo a nada. A nada. A nada. No, solo munición. Está ahí detrás. Ah, esto sí me gusta. ¡Guau! ¿Eres tú el tren Kohl? Sí. Sí soy yo. Me pregunto si tendrán un balde para vomitar. Buenas tardes, noches. ¿Cómo están? ¿Tren Kohl? Hola, ¿qué tal señorita? ¿Y? ¿Dónde consiguieron esto? Bueno, les sorprendería saber cuántas cosas se dejaron tiradas por ahí. Ya no queda mucho. ¡No! ¡El tren Kohl ha vuelto! ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo vamos? ¡No puedo creerlo! ¡Es él! ¡El tren Kohl! ¡Me alegra verte! ¡Lancer! ¡Qué bueno que volví! ¡Lancer! ¿Qué? ¿Nada más me dan una de lancers? ¡Qué ojetes! ¿Qué más? No, no quiero. ¡No! ¡Que quiero lancers! ¡Yo primero! Ok, listo. Permítanme, estoy pendejeando. Ahora sí. Ahí tienen. Solo le falta un lazo. Michelson va a estar más que encantado con esto. Muy bien, Kohl. Es muy generosa, señora. Se lo agradezco. De nada, tren Kohl. Sí. Porque siento que nos lo abandonó aquí. Eso es porque mi mamá me educó bien, hijo. Verda, KR-70. Tenemos una cosecha de munición para recoger. Aquí, KR-70 recibido. Cuidado, chicos. Hay algún bromista en el puente Centennial disparando al azar desde una torreta de ametralladora. Vamos a esquivarlo. Les sugiero que vigilen su retaguardia. Ah, créeme. Siempre me cuido de esos idiotas. Ver fuera. Ok. Vamos al estadio de los Cougars. Me siento afortunado. Me abren, por favor. ¡Ey, por la puerta! ¿Te importaría abrirla? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, señor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, señor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, señor! Mucha cobertura, ¿eh? ¡Sí! Ya me lo esperaba. que hice mi parte, ustedes hagan lo demás está naciendo el campeonato, ¿de verdad? a la madre, a la madre si me ayudan no me enojo gracias, a la madre monstruo idiota monstruo idiota monstruo idiota porque se acabo viviendo como idiota ven con papito si esto, lanza granadas ok, vamos a agarrarlo no, mejor no si, no, no, no es que es lente, entonces no no creo que con mi estilo se acople, porque ya ven que yo soy parece que vamos a tener que atajar por aquí no soy específicamente el mejor lanzando, ¿no? ¿así que tenemos bandidos en el puente? si, y el barco va a pasar justo debajo de ellos ni las bandas de sobrevivientes atacarían un barco de guerra yo mandaría el puente a la mierda, solo para asegurarnos y es por eso que nunca te asciende yo primero se lanza granadas, ¿no? no, no, quiero lanza granadas afortunadamente a veces los enemigos son un poco estúpidos ay, como se iba tan difícil romperla ay, Smer, ¿tienes unas pinzas de corte? si, espera vienen tallo disparalí a la madre a la madre ¡Arresto! ¡Es mejor alejarse de esos tipos! Veamos que hay en el estadio, y luego nos marchamos de aquí. ¡Ay, por si me gustas, porruda! ¡Ok! ¡Ok! ¡Qué bueno! ¿Tren Gold? ¡Carajo! ¿Eres tú? ¡Wow, Gold! ¿Qué haces de vuelta aquí? ¡Wow! ¡Estás justo como te recuerdo! ¡Ey! ¿Por fin vuelves a casa o algo así? ¡Alguna vez tenía que volver! ¡Solo compruebo que todo está como lo dejé! ¡Más o menos! ¿Quieres tomar una cerveza? ¡La que hacemos no está mal! ¡Gracias, pero paso! ¡Estoy de servicio! ¡Buscamos suministros! ¿Hay algo que quieran intercambiar? ¡Pregúntale a la jefa! ¡Podemos llevarte a verla! ¡Tal vez no le haga mucha gracia! ¿Quién escuchará? ¡Tú eres el Tren Gold! ¡Woohoo! ¡Amigo, el Tren Gold lo hace Chuchu! ¡Es Chuchu! ¡Dame! ¡¿Qué van dentro?! ¡Están saliendo tallos dentro del estadio! ¡Agáchense! ¡Cúbranse! ¡Poor! ¡Echa! ¡Bert! ¡Sam! ¡Arriba! ¡Cúbranos! ¡No! ¡Uhúdase todos! Verga, muere Son un chingo No, yo ya no quiero hacer nada Blancher Ay, no te veo Ay, no te veo A la madre Ay, hijo Corre, corre, corre Y ven y su camehame acá Y no dice nada De acuerdo, vayamos a ver si la jefa está de buen humor Pues debería, ¿no? Ya le hicimos un paro Que nole todos estos güeyes Que parcan Que parcan Mira Que tenemos aquí Los coleccionables que nunca completo Buenas tardes Buenas tardes Ahí está el Coal Train Porque el coal es genial Sí Tienes razón en que los olores perduran para siempre No, no, no No, no, no No, no ¡Suscríbete! 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 ¡Pero hay un tallo gigante en el campo! ¡La bomba! Ok, pandilla. Esto lo veremos en el siguiente episodio. Vamos a ver cómo nos va con el buen Cole y el super tallo asesino. Entonces, de mi parte sería todo, pandilla. Cuídense mucho. Bye, bye.